Música Hace tiempo en la tierra llegó del espacio un cometa Kaguya es un hombre, el emperador se enamora de ella Intentan secuestrarla pero Kaguya los mata Y entonces la persiguen por ser una amenaza Kaguya come el fruto del árbol sagrado Tsukuyomi infinito, un sueño eterno Cada humano pasa un tiempo y nace en Hamura y Hagoromo Los hijos ven que su madre es una tirana con todos Hagoromo despierta al Rinnega y enfrenta a Kaguya Ya se vuelve una bestia pero la sellan en la luna Más una parte de ella logra escapar y se esconde La voluntad de su madre, de su negro, era su nombre Y en la luna va también Hamura para vigilar su sello Y Hagoromo se encarga en la tierra de los desechos Se vuelve Jinchuriki del diez colas en esencia Y decide dividir el lluvia en otras nueve bestias Nacen Indra y Ashura hijo del sabio de seis caminos Indra crea el chakra y los yutsu es el más talentoso hijo Pero Hagoromo es lo que Ashura para ser su heredero Por tener buen corazón y esto a Indra lo pone enfermo Aprovecha al zetsu negro y corrompe el alma de Indra Que se enfrenta contra Ashura en una batalla digna Ambos fallecieron pero sus chakras transmigraron Y en sus descendientes directos sus almas reencarnaron Hashirama, Senju, la reencarnación de Ashura Y Madara, Uchiha, siguiente reencarnación de Indra Ambos se conocen en plena guerra entre clanes Mastobirama mata a Ezun haciendo que Madara se enfade Durante años se enfrentaron, el ciclo se repetía Pero hicieron un tratado y juntos forman una villa Hashirama se vuelve el Hokage Y Madara se exilia tras ver lo que había escrito Zetsu en la tabla Uchiha Otras villas nacieron en consecuencia de esto Y Hashirama decidió repartir los billos con ellos Un día Madara regresó a la villa y atacó a Konoha Manipulando con sus ojos al zorro de las nueve colas Hashirama logra ganar y a Madara se da por muerto Pero con Izanagi se salva y se oculta del resto Con células de Hashirama, él despierta al Rinnegan Y logra invocar la cáscara de la bestia para su plan Zetsus blancos se crean y el negro engaña a Madara La hace creer que es creación suya para así lograr su hazaña Llega la primera guerra, Tobirama planea un escape Muere contra los Kinkaku, Hiruzen, no gohokage Se entrena a Hiraya, Orochimaru y Tsunade Hiraya usa una invocación y está exportado hacia un valle Le hablan de una profecía y que será sensei del salvador Los sapos lo entrenan y se vuelve todo un mentor El hermano de Tsunade, Nahuaki muere en combate Orochimaru se obsesiona con la vida y la muerte Sarutobi fundan los ambuidanzo La raíz, una élite secreta que es fiel a Konoha hasta el fin Llega la segunda guerra, época de grandes leyendas Madara implanta en Nagato sus ojos Nadie se da cuenta, hace famoso el colmillo blanco Sakumo Hata que muere el novio de Tsunade Y Sasori queda sin padres Hiraya, Orochimaru y Tsunade son nombrados los Anil Hiraya entrena a unos niños, Yajiko, Konan y Nagato Les enseña a artes ninjas para que así sean más hábiles Hiraya vuelve a Konoha y se vuelve el sensei de Minato Esta es la lada Konoha, una joven Kushina Uzumaki Se ha escogida por Mito para ser la nueva Jinchuriki Minato salva a Kushina y Ampo se enamora En la Mikaze fue llamado el relámpago de Konoha Killer B y se convierte en Jinchuriki del Hachibi Yajiko, Konan, Nagato funda Nakatsuki Minato crea al Rasengan y se lo enseña al sabio Sanin Y por salvar a sus amigos se suicida al padre de Kakashi Minato se vuelve el sensei de Kakashi Obito y Rin empieza la tercera guerra Donde habría un cruel fin Sasori mata al caza y caga y lo vuelve a una marioneta Maito da y abre ocho puertas contra los siete de la niebla Se secuestran a Rin y Obito y Kakashi Van al rescate y un derrumbamiento Obito salva a Hatake y le entrega a su Sharingan Yobito es dado por muerto por el bien de la misión Kisabe mata a sus compañeros Sabuza pasa al examen final de la niebla sangrienta Decide adoptar a Haku y se vuelve en caza recompensa Sobito es rescatado por un viejo Uchihama Dara y reconstruyen su cuerpo con células de Hashirama Kakashi mata a Rin y Obito lo malinterpreta Seguirá el plan de Madara El Shukuyomi es su meta Minato, cuarto Hokage, Orochimaru Entrena a Anko Este secuestra niños, experimenta en Hirayamato Hiraya se enfrenta a él pero se marcha de la villa Kakashi se vuelve Anbu junto con Itachi Uchiha Orochimaru conoce a Kabuto Y se una su tropa nace Gaara Y se vuelve Jinchuriki de Luna Kola Yajiko se muere, Nagato Despierta el Rinnegan, nacimiento de Pain Obito le hace una propuesta Madara se muere, nace Sasuke y Naruto está a punto Obito aprovecha el parto de Kushina que era oculto Le extrae el nueve colas, lo controla y lo embuca En Konoha mueren los padres de Hiruka, Minato Y Obito chocan, ese adulto y Naruto mueren Minato y Kushina Hiruzen otra vez, Hokage y sospecha de los Uchiha Yashamaru ataca Gaara Lo mata y se llena de odio La nube raptada, Hinata, Hiashi la salva de todo Muere el padre de Neji y esta última culpa Hinata, Neji sufre las consecuencias de ser la rama secundaria Shisui desperta al Mangekyo, Hidanzo le arranca un ojo y antes de Sweetie Darts se le entrega a Itachi El otro los altos cargos, sus chicas planean un golpe de estado Itachi debe masacrar al clan bajo órdenes de Danzo Obito ahora es Tobii y ayuda a matar al clan Pero Itachi deja vivo a Sasuke y se quiere vengar Akatsuki recluta a Kakuzu Itachi, Sasori, Kisame, Deidara y Hidanzo Los siguientes tres Shinobi Orochimaru también entra pero solo por Itachi Se marchó del grupo cuando lo humilló muy fácil Karin Uzumaki es reclutada por el Sanin Serpiente Y Kakashi se vuelve el Sensei del equipo 7 Tiempo antes Naruto aprende a multiplicarse Se entera que tiene dentro un billy y todos lo saben Así que se pone como meta llegar a ser Hokage Para ser reconocido por todos y que lo aclamen Un Kakashi, Sakura y Sasuke se enfrenta a Haku y Zabuza Naruto, Salkyube y Kakashi los ejecuta Orochimaru mata al Kasekage y se fija en Sasuke Le coloca la marca que Kakashi se llama más tarde Examen, Shuri entra ojo a sonido y arena Orochimaru suplanta al Kasekage y no le detectan Naruto gana, aquí va a Sakura y no empadan Rock Lee da buena pelea pero por poco lo mata Gara Neji apaliza a Hinata pero por suerte lo paran Sasuke aprende a Shido y Naruto conoce a Hiraya Contra Neji batalla y con estrategia le gana Pero ha sido interrumpido el enfrentamiento entre Sasuke y Gara Orochimaru en bosque a Hiruzen e intenta matarle Este le enfrenta reviviendo a los dos anteriores Kages Pero el tercero se sacrifica sellando los brazos del Saren Y en las afueras Gara se descontrola contra Luzumaki